De chamaquito primero, fui pandillero Luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros Nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real y sus amenazas me asustan MOV pone play en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera Si brindo en el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Blow de la de la yesca, el tequila, la fiesta El rap malandro, las viejas y las apuestas Muñeca fina, gusta ponerme romántico Mágico, me complace y me pone simpático Si me conoce ya sabe de qué se trata Saca, que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido entre puro pirata Y ver como la competencia solita se desbarata Me encanta el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real y sus amenazas no asustan